Buenos días, buenas tardes y buenas noches, chicos. Estamos de vuelta con un nuevo Preguntas y Respuestas. Qué interesante esa entradía. ¿Te ha gustado? ¿Sabes de qué película es? Sorpréndeme. ¿Cómo se llama? Dímelo, Dani. El show de Truman. ¿El actor? Jim Carrey. Bueno, en varios momentos de la película dice buenos días, buenas tardes y buenas noches. Por si no nos vemos luego, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Y esa peli me encanta. Me parece muy buena porque además es una en la que al menos no hace el idiota. El actor es Jim Carrey, pero no hace de Jim Carrey. Ya te entiendo. Chispeante. Y después de esta intro tenemos un nuevo Preguntas y Respuestas. Correcto. Pues vamos ya, directamente nos metemos. Espera, espera. Vamos a hacer el check, el Snickers check. Sí, no me he dado cuenta cuando estaba en casa las zapas. ¿Cómo se llaman estas mías? Iniqui. Iniqui. Sí. Son muy chulas. Lo que tenía que haber traído son unos calcetines un poco más apropiados. Pero bueno, no me he dado cuenta que se nos ven las zapatillas ahora y he cogido las mismas calcetines que tenía por casa. Y yo voy con las Adidas Gacel clásicas. Pues ahora ya sí. Venga, pues empiezo. Renzo Gamaglia nos dice, hola Pedro y Fer, les tengo otra pregunta. ¿Por qué quien marque un hat-trick se lleva el balón a casa? Saludos, genios. Es una muy buena pregunta. No tengo absolutamente ni idea. Tú lo sabes, has investigado. Está sonando. Os voy a pedir disculpas un momento. Problemas técnicos. Ha sonado mi alarma. De despertarte. La de las 10. Eso otra. Venga. No sé qué pasa a las 10. Bueno, yo no tenía ni idea tampoco de cómo surgió esta tradición. He investigado un poquito y es muy curioso. Lo primero, yo no sabía que había hat-trick y perfect hat-trick. ¿Sabes cómo es un perfect? Cuatro. Sé lo que es un perfect. Sí, hat-trick, hat-trick. Céntrate. Pero no. Si metes tres goles en un partido, uno con la pierna derecha, otro con la pierna izquierda y otro con la cabeza. Oh. Ese es el hat-trick perfecto. Y surge porque la expresión hat-trick se hereda del críquet y el hat-trick era cuando eliminaban a tres bateadores seguidos, a tres bateadores consecutivos. No sé si en el críquet hay bateadores o no. Es lo que he leído. Cuando eliminas a tres seguidos, pues te llevas una gorra o un sombrero. No sé. Tampoco si en el críquet juegan con sombreros. Lo que sí que nos informamos sobre el críquet. Entonces, heredado un poquito en el fútbol, ¿qué te puedes llevar? Pues un balón. Además, a mí me gusta llevarte el balón firmado por tus compañeros. Me gusta. Mira, pues vamos con la pregunta de Lortiz y Ortiz B, no sé. Buenas, P y F. ¿Por qué en los 90 los jugadores llevaban camisetas de manga larga y ahora ya apenas se ven? Saludos desde San Sebastián. Pues, a ver, yo creo que todavía se ven bastantes jugadores con manga larga. De hecho, Cristiano jugaba siempre con camisetas. O Ramos jugaba siempre con manga larga. Y si no, también yo creo que han ido desapareciendo porque las camisetas interiores térmicas son de altísima calidad. Son las encargadas de mantener la temperatura corporal del jugador siempre entre un baremo. Y eso es algo que no consigues con la camiseta de manga larga. Tú, por mucho que lleves solo una camiseta de manga larga, no es una camiseta térmica. Pero si llevas una manga corta y una térmica debajo siempre del mismo color que la camiseta de competición, pues consigues esa regulación corporal. Esa es la diferencia. Y en los 90 no había camisetas térmicas. Nos poníamos por debajo una camiseta de algodón que en cuanto sudabas te daba casi más frío que una camiseta térmica. Siguiente pregunta. Juan Palomares dice, hola PYF, mi pregunta es, ¿creen que las competencias Ligas y Champions están adulteradas debido a la pandemia? Saludos. No. La verdad es que no se me ha pasado por la cabeza en ningún momento. Me resulta muy raro que se vaya a jugar, por ejemplo, la Champions en agosto. Pero quiero decir que estén adulteradas debido a la pandemia. No, 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 no. No, para nada. Es decir, no va a haber público. Pero eso realmente, objetivamente, eso no influye en el juego. Y de todas maneras, aunque hay algunas competiciones como las no profesionales que sí que se han cerrado de manera un poco abrupta y hay quejas por todos lados. Algunos les beneficia, otros no. Tenemos que ser conscientes de que es una pandemia mundial donde la gente ha parado su vida durante tres meses. Entonces, pensamos que no le iba a afectar al fútbol, que iba a ser justo. No, pues evidentemente hay ligas que se han cerrado de manera bruta y seguramente no haya sido justo con todo el mundo. Pero yo creo que es época en la de no quejarnos, de aceptar la decisión que se ha tomado y seguir por adelante el año que viene. Sí que será una temporada limpia, espero. Eso es. Y terminamos con la pregunta de María Nereida, CEA Esteruelas. Hola PYF, soy Yago Espí. Has leído a María Nereida, CEA Esteruelas, para que luego sea Yago Espí el que le ha robado la cuenta a María. Cambia la contraseña. Mi pregunta es, ¿qué diferencia hay entre la palma URL 1.0 y la URL 2.0? Es URG, no URL. Pone URL. Sí, sí, la voy a saltar el corrector. Son las palmas de Adidas, ¿sabes? Que está la URG 1.0 y la URG 2.0. La 1.0 en teoría es un látex súper natural que hizo Adidas sin ningún tipo de aditivo, solamente para los porteros profesionales y que no quería sacar a la venta porque era tan delicado que un cliente que la compre y gaste 90 euros o 100 euros en el guante... Le iba a durar muy poco. Le iba a durar muy poco. Pero al final, ante la presión de la gente, porque veían los porteros que ponía aquí URG 1.0, decidió sacar esa versión comercial. Yo la he usado, he usado las dos. Y sinceramente, he visto porteros profesionales de élite como Telestegen ya con una 2.0. Yo he usado la 1.0 y no creo tampoco que sea diferente. Me llega a preocupar que no sea una herramienta de marketing como el ACC, por ejemplo, de Nike. Que todos queramos el 1.0 porque es la palma súper profesional, pero que realmente el rendimiento sea el mismo que la 2.0. Es que es muy difícil llegar a notar también esos pequeños matices. Pero bueno, oye, si alguien quiere la misma que el profesional, pues queda... Y si os compréis a 2.0, tranquilos, que vais a agarrar como un profesional. Vamos a por las cortas. Venga. Daniel Guillén Larraz dice Hola Pedro y Fer, mi pregunta es ¿Cuál creéis que ha sido el balón que más efectos raros cogía? Nuket Ball y eso. El Yabulani. Unánimemente el Yabulani. Yo, breve, ¿eh? Un día un amigo trajo un Yabulani a un partido que teníamos y me dijo Oye, juega con este balón un rato tal. Empecé a golpear y dije ¿Pero cómo has traído esta porquería de balón? Si esto es un balón de playa y me dice Este es un balón de gama alta 140 euros acabo de pagar por él. Yo he competido con él, ¿eh? Yo no entendía nada. He competido con él y tela. Bueno, Iván Mendoza Hola P y F ¿Cuáles son los tres balones que más les gustan de los mundiales? Saludos de B, C, S El de Francia ¿Tricolore? El Tricolore, sí El Febernova de 2002 Y me quedaría con el Telstar, el último que salió. Me gustaba, sí. Muy chulo. Yo soy muy fan de la saga tango. No me gusta excesivamente el tango original pero creo que hay un trío de balones que fue el Azteca en el 86 el Etrusco en Italia en el 90 y el Cuesta en el 94 que son demasiado parecidos entre ellos es verdad pero son súper icónicos la decoración tango era bestial esos tres DJ Ryan Hola P y F a la hora de grabar ¿Quién se equivoca más? ¿Y quién se arregla más? Yo me arreglo más seguro de hecho vengo de estar peinándome Cuando subimos a grabar hay dos versiones que es Fer se mete en el cuarto de baño para en el espejo arreglarse o la otra es verlo con el teléfono con la cámara en modo selfie haciendo así también es verdad que yo tengo menos que arreglar porque al final tengo el pelo mucho más corto que Fer y ser más guapo con lo cual pues Yo vengo en moto recién duchado Yo también Claro, pero tú llevas el pelo no te peinas Sí, pero la barba hay que cuidarla Venga, entonces yo llego con unos pelos que no me ha servido nada a peinarme según he salido de ducha entonces me tengo que volver a peinar aquí ¿Quién se equivocaba más? Yo creo que estamos más o menos 5050 No sé, Dani ¿Tú qué nos grabas? 5050 está haciendo así Sí, yo creo que al principio los primeros los primeros vídeos míos eran lamentables y dantescos Fer fue más explicado que yo y sus primeros vídeos los grababa con una chuleta que se estudiaba pero yo creo que ya cuando hemos cogido un poco de rodaje ya vamos Sí, ahora ya nos equivocamos poco Vale, vamos con el que me dices no sé por qué he puesto solo tres cortas porque había seleccionado cuatro una se me ha colado al pasar al archivo pero bueno ¿qué me dices? Es bueno Santi Argañaraz Argañaraz nos dice ¿A ustedes sus padres u otras personas les dieron la charla en la pubertad? Ahí va La charla eso es de American Pie ¿Quieres contestar tú primero? Sí, contesto yo primero mis padres me dieron muchas charlas en mi pubertad muchísimas sobre muchas cosas porque yo era un bala perdida un pollo sin cabeza llámale como quieras pero creo que ¿por dónde vas? con la charla no, no me la dieron me tiré a la piscina sin saber si había agua o no de agua y pues ensayo horror A mí mi padre me dio y no fue yo diría ni una breve charla en el coche algo dijo fue muy muy no sé a lo mejor lo dijo en una sola frase y ya está pero sí que decir que mi madre a día de hoy desde que bueno de toda la vida cada vez que salgo por la puerta de casa me dice primero ¿dónde vas? ¿con quién vas? ¿dónde vas? por ahí siempre contesto por ahí ¿con quién vas? con mis amigos y luego siempre me dice pórtate bien ya está pórtate bien todos los siempre absolutamente siempre la mía hace una cosa todavía con 38 años ya llevo 11 viviendo solo y ya soy muy independiente cuando todavía voy a casa de mis padres a pasar algunas vacaciones y vuelvo después de fiesta después de estar con mis amigos todavía sale a las 5 de la mañana a las 6 de la mañana a mantener una breve charla conmigo que sé lo que es es una charla de control que para ver qué tal ¿qué tal te has pasado? ¿dónde habéis estado? mañana vas a madrugar tres preguntas así un poco aleatorias a ver si contesto en condiciones o no para decir todavía hace falta esto pero bueno son esas cosillas esas reminiscencias de la pubertad que hay que seguir manteniendo muy bien pues ya estaría ¿no? correcto preguntas y respuestas rápido, directo e indoloro dentro de poco ya vacaciones a disfrutar un poquito de la playita si se puede y correcto y a coger color un poquito yo tengo un poco de color en la piscina yo también estoy yendo a la piscina últimamente pero me está costando coger color poco a poco bueno chicos chicas nos vemos en un par de semanas chao chiquito y chiquito enjoyed